¡Ay, hombre! ¡Hueva! Tu llegada a mi vida, fue como un sueño El sueño imposible, que a veces yo sea realidad No sé si es el destino, solo sé que te quiero Te entregaste a mi vida, del todo con sinceridad Trataré de hacerte feliz y lucharé por complacerte Has vuelto a hacerme reír y confiar en la gente Te admiro porque creíste en mí, si ni siquiera conocerme Quiero entregarme a ti, porque te lo mereces Esto es cumbia, cumbia más cumbia Mauricio Sandoval, el espía Hilario Mi vida, fue como un sueño El sueño imposible, que a veces yo sea realidad No sé si es el destino, solo sé que te quiero Te entregaste a mi vida, del todo con sinceridad Trataré de hacerte feliz Trataré de hacerte feliz y lucharé por complacerte Has vuelto a hacerte feliz y lucharé por complacerte Has vuelto a hacerme reír y confiar en la gente Te admiro porque creíste en mí, si ni siquiera conocerme Quiero entregarme a ti, porque te lo mereces Ay, me grita, me grita, como tú no hay dos Ay, me grita Me grita, me grita, como tú no hay dos Ay, me grita, me grita, como tú no hay dos Gracias por ver el video.